Llegando a... Ya está volviendo, ya está volviendo Está dentro de la cámara oscura El mirador Un nuevo edificio de Zacatecas ¿Quién se marea? ¿Nadie? ¿Quién vuela rápido? ¿Quién vuela rápido? ¿Quién vuela? ¿Quién vuela? ¿Quién vuela? Este edificio es de 1888 Fue el primer seminario conciliar de la ciudad cárcel de mujeres en 1913 Este es el mirador de Zacatecas deslumbrante Mientras la ciudad viene como unos ¿Quién vuela? Sí, era como unos... Pues como unos 400... Zacatecas Es... ... La Iglesia de Fátima 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 La Iglesia de Fátima